Pena que se cargaran el histórico quinto mapa Blindpeak. Donde cada uno coge lo que sale de los columpios. ¡Rayotadlo! Vuelve otra vez. Gente, el LoL quinto mapa Blindpeak es histórico. También puede ser muy aburrido. Yo tuve la suerte de comentar el último que hubo, que fue un Katie Rolster contra... Q-Tigers. Es más viejo que los columpios, Quentin. Sinda Shaya. Esto fue 2015. Es real. LoL emocional, te lo he dicho. Yo no he entendido el band de oro, Quentin. Ya, bueno. No he entendido el band de oro. Porque a veces piensas en comps. Sí, ya, ya. Pero no, no, no. Adam, no se juega un horn en la quinta nunca, Quentin. Nunca en la vida. Para mí, viendo el band del Cogmao, ya entrabas en tres opciones. Es decir, baneas Olaf, le dejas Darius. Exacto. Baneas Darius, le dejas Olaf. Exacto. O baneas otro y le dejas los dos que deja. Exacto. ¿Qué hubiera sido? Baneo Etreal, tú juegas Olaf, y él hubiera jugado otra cosa que no es Etreal. ¿A Felios? No lo sabemos. Yo hubiera dicho a Felios porque decía antes, para mí no iba a jugar a Felios. Creo que es un error que no juegue a Felios cuando creo que es un mejor personaje. Es verdad que Chaya tiene una cosa muy buena viendo la comp del rival. Y es que debería ser autosuficiente para sobrevivir, entre comillas. Sí. Porque como el Olaf venga a modo kamikaze, ni las plumas te estaban de que te haga un... Bueno, echas en la cara muerto. Pero, quinto mapa, el que gane... A los mundiales, Quentin. Al mundial. Y más ni menos, chicos. Sí. El que gana los mundiales. Yo, Quentin, simplemente te lo digo porque en una quinta partida, Adam no jugó a Horn nunca. No, no, no. Y menos. Horn está muy bien, como siempre. Es verdad que aquí un buen Horn, Quentin, está muy bien, ¿eh? Sí. Piensa, aquí un buen Horn, evolucionando ítems de Etreal, de Azir, contra Renécton, un buen Horn, te puede más o menos aguantar la niña aunque pierda dos placas. Pero es que Adam no. Es que no es ese estilo. Es que lo matás. El tema, gente, no es que el Horn sea un mal van. Lo que nosotros defendemos es que en estas partidas los vans tienen que ser más emocionales que lógicos. Exacto. Lo la intuición. Sí. Es verdad que esto es muy fácil de decir desde fuera. Luego habría que verse en... ¿Tú dirías, Quentin, que yo tengo buena intuición? Tú. Tú eres la persona con la mejor intuición que he conocido en mi vida. ¿Sí? Sí. Vamos, si tuviera que poner la mano en el fuego y decir uno, tú. Y seguramente no me quemo. O sea que a veces puedes fallar, eh. Eso no quiere decir que no te equivoques. No, no, claro. Piénsalo. Es algo que no están acostumbrados nadie a ver esto. Eh, bueno, lo ven y lo verán raro. Esto es como la... O sea, un nombre con la ñ, cuéntis. Sí, sí, sí. Iñaki. Iñaki. Claro. La ñ. Ahí está. Por eso la gente spamea a la ñ contra Francia. ¡Olvo! Hablando de flashes raros... Pues flash contra flash ni tan mal. No, no, no. Para un flash un poquito raro. No entiendo por qué ha flashado real encima de Syndra cuando tú haces nivel 2. Es como... No lo vais a matar nunca. Pero Humanoid también ha visto claro que era un buen flash. El que hacer, eh. Ojo, cuidado con esto. Flash Stunk. Qué bien fanática ahora. Adam muerto. Se da la vuelta, pero no lo va a poder matar. ¡Cuidado, no me lo creo! ¡Lay! ¡Cuidado, no me lo creo! Porque llega el True Damas de Olaf. La pasiva de Olaf que hace maravillas. No ha podido Adam esquivar nada. Qué bien lo han hecho, eh. Razor Kibunder ahora, eh. Pues esto es un problema para Adam porque Olaf fantasmal. Flash con las cargas, entonces... Sí, sí. No, 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 no. Es que ojo. Es que ojo la que lía a Adam. Qué peligrosa es la pasiva de Olaf. Fue como baitea también. Adam sorprendentemente que no ha podido tirar ningún Samorel, eh. Me ha sorprendido que no haya podido reaccionar a nada. Cuidado con Adam, ahora que pierde mucha vida. Cuidado con Adam, ahora que pierde mucha vida. Pero tiene que hacer mal Adam, 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 está mal de la puta cabeza. Adam, 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 ¡Dios! ¡Cómo lo controla Quentin! ¡Cómo lo controla Quentin! Crowniem Bot se puede morir. Salta, va a esquivar la pluma. Tiene teleport. ¿Cómo lo controla, tío? Es que lo maneja demasiado bien. Menos mal. Demasiado bien. Menos mal que no me ha hecho caso. A ver. Ahí va. Cuidado, no tiene flash. Cuidado, no tiene flash. Pero tampoco hay falange imperial. Es que claro, es que no... Es que no llega. Le quitan la mitad. Cuidado, llega la broca. Cuidado, que llega la broca. La broca llega el griego. Fras, sea humanoito, está muerto. Muerto. Fras, sea humanoito, está muerto. Esto debería ser kill para Zir. Sí. Va con delay eso. Hay que corregirlo. 300 de oro. Llega yendo con delay todo el año. No es que haya pasado ahora. Zir se lleva la kill. B10 empata el partido. Sí, empata, pero el Olaf... Botas de... Ya, las Tavis... No sé si Renekton le gana en algún momento. El potencial de Kidd de Sindre uno contra uno baja mucho. Es que con botas rusheadas con tiña es muy difícil, ¿eh? Sí, sí. Que Sindre pueda hacer algo. A ver el top, ¿eh? En top se están dando de hostias. Oye, muy buen dragón infernal, para early game. Esto es el típico que puede marcar la diferencia en un tradeo igualado. Viene Trimby a defenderlo. Quieren pelear. Es que quieren defenderlo. Es que quieren defenderlo. Es que vienen con todo. Es que llega la clase. Es que van a por la broca. Es que viene con todo. Es que ha saltado también Margarita. Es que aquí se está liando uno. A CIR, A CIR, A CIR, A CIR, que la lió. Iber se muere. Trimby puede ser el siguiente. Trimby en problemas. Trimby que frasea. Trimby parece que se va. La que lió Nuka ahora entrando por la espalda infernal para B10. Es que te he dicho yo, la ventaja que le saca en este caso. Bueno, Razor que a SEO le saca un nivel entero. Razor que era nivel 6, Margarita acaba de subir a SEO al 5. Y le da exactamente igual. Sí, sí, sí. Y Nautilus Quentin otra vez vuelve a pasarle lo mismo. Pero, y eso, que Rel, tú le decías, no es 6. Es que es 4. Es 4, es 4. Es 4. Muy buen gestello, por su parte. Ah, Braum es demasiado buen pick. Braum está infravalorado contra estas setups, Quentin. De verdad. Es que está infravalorado. Es que está infravalorado. Y aquí menos mal que Humanoid. Es verdad que no estaba Humanoid, pero bueno, aún así, es que era sea un nivel 4 contra un nivel 6, ¿eh? Menos mal que Humanoid tenía tenía el... Si no, Trippie se pone. El stun, porque efectivamente lo ha salvado. Sí, sí. Y Dragón Infernal. ¿Llegan al heraldo? No creo, ¿no? No, lo están intentando. Oh, lo están intentando. Entre las 4 opciones, para mí, Montaña Nube, mucho mejor que Tecnoquímica y Océano. Pero... Sí, pero... Nunca se sabe. ¿Alguna vez descubriremos si eso es el dado mágico del LoL? ¿Habrá alguien de Rayo dándole un botón con un color para decidir que alma toca? Sería increíble. Sería increíble, ¿eh? ¿Te imaginas, Quentin? A mí... A mí, que no me miren. A mí, que no me miren. Yo no he hecho nada. Sale el dragón. 600, 500 de diferencia. Pusha a Fanatic para moverse. Nook limpia las oleadas. El dragón en la grieta del invocador. Mordisco Invernal al aire. Se están pegando uno contra uno. Pues no le ha salido de Binanoa. No, le ha salido muy mal. Pues no le ha salido de Binanoa. O al que encima gasta el Fantasmal. Cuidado con esto. Van a por la Brov. Llega también en stun ahora. ¿Qué pasa? Hostia. La rueda, la rueda. Cuidado, la rueda. Cuentín aguanta. Cuidado, Cuentín aguanta. Estoy, estoy. Casi se cae Cuentín porque ha visto a Vidius en el Mundial. Le dice, no me lo puedo creer. Va a quedar Europa última en el Mundial. Se va a dar la vuelta. Adam, no lo ven claro ahora. Mucho daño por parte de Fanatic. Esta pelea puede ser buena. La Brov se puede morir también. Tiene que flasher. Qué buena pelea también. Ahora para Fanatic. Qué buena pelea para Fanatic. Qué bien lo está haciendo Manoy. Trimby se queda un golpe. Trimby va a sobrevivir. Dragón. Que se lleva B10. Crowni no tiene ulti. Trimby se puede morir. ¿Ahora qué está pasando en esta pelea? ¿A dónde ha ido? Pero ¿a dónde ha ido Crowni? La acaban de cazar Crowni. Por orejudo. A ver. Porque Adam quiere hacer... Ah, vale, no. Ahí no se va. Ahí no se va. ¿A dónde ha ido Crowni? Cuidado. Razón. Va a cortar el back. Sí, sí. Xeo no se puede baquear. Dragón para B10. Pelea para Fanatic. Lo ha hecho muy bien Humanoid. Lo ha hecho muy bien Humanoid. Y lo ha hecho muy bien Fanatic con el Renekton. Sabiendo que tiene que splitear a Zir para recuperar esa línea de top. Fíjate. Porque tiene que cubrir esa torreza. Entonces han dicho 4 para 5 o para ante. Bueno, 4 para 4 o para ante. Sin a Zir, que es clave. Sí. Porque no tienen disengage más allá del Brown. Sí, sí, sí. Se ha notado que no estaba Zir. Gran pelea de Fanatic. Sí, señor. Y Crowni aquí, ¿qué ha pasado? ¿Ha vuelto otra vez? ¿Ha hecho flash? Flash para matar a Trimmy. Me la madre que me paré y no me había fijado en esto. Oh. Hoy va quinteada histórica. Hoy va quinteada histórica. El LOL emocional, Ibai. El LOL emocional. El LOL emocional. Aparte, ha vuelto porque ha querido el LOL emocional, Quentin. Encima, es que flash es criminal. Que te caen, bueno. Pero con flash es criminal. Ahora te puedes arrepentir de esto, Trimmy. Se tiene que ir. El heraldo para V10 parece. Está Margarita molestando, como siempre. Margarita, hola, ¿dónde estás? Heraldo, que se lleva a Seu. Puede haber cazada. Llega la Q de la Brob, que se pone por delante. 2000 de oro que va ganando Fanatic en el quinto mapa. Eso sí, dos dragones para V10. Ahora tiene el heraldo de la grieta del invocador. Vaya favor, la ha chocaron y el equipo de Fanatic. Diez de entrenadores, tío. Sí, sí, algo así son. Bunder, que no sabemos qué muy bien cara con su vida en 2024. Yo me imagino que seguirá compitiendo, pero... A ver dónde acaba Bunder. Porque yo creo que en Fanatic se la va a acabar el contrato y me imagino evidentemente que no tendrá sitio... Estando como está Óscar. Con Óscar, eso sí, vamos, inviable. Ahora mismo. Pero les está echando un cable Bunder que nunca ha funcionado bien en Fanatic. Las cosas como son, Bunder. Muy criticado. En este año y medio, desde que va al equipo, no es el gran Bunder de G2. Sale por la puerta de atrás también, en el sentido de... ¿Quiere G2 que no siga en G2? O sea, era un descarte, claro. Sí. Y en Fanatic se demostró que por algo era un descarte de G2. A ver, ¿Bunder? Bunder, mira. Bueno, de momento se va hacia atrás. Adam recibiendo un poquito de daño. El heraldo. El heraldo, ¿pero qué pasa con el heraldo y Margarita? Lo ha bugueado la Margarita. Lo ha bugueado. Sí. Este juego está roto. Pero, oye, ¿qué es eso? Ahora sí va a pegar. Ahora sí va a pegar. Han defendido el cabezazo hasta lo... Bueno. Bueno. Santo Dios de mi vida. ¿Pero qué ha pasado ahí? El dragón, ¿quién puede caer? ¿Quién se lo lleva al stun? En la anclaza de Trimby. Lo ha robado. Se lo ha quedado Seol. La última vez por parte de Seol también. Puede haber pelea. Esta pelea puede ser buena para adelante. Trimby está muy tocado. Trimby se queda un golpe. Trimby sobrevive. En la anclaza al aire. No muere nadie. La Brob puede ser el siguiente. La Brob. Aguantando el pecho siempre. La Brob. Bunder se muere uno por uno. Muy ajustada esta pelea. Humanoid también quiere ir hacia adelante. Quiere encantar a Seol. En la anclaza que no llega. Seol puede buscar el engage. Ha sido un uno por uno. Quentin Humanoid con el stun. ¡No! Le va a dar a nadie, diría. No sé si ha llegado a impactar con el último pixel. Seol se mete en un problema. Trimby muerto ahora. Dos por uno. Pelea igualadísima. Se muere Seol. Dos por dos en la pelea. No atira hacia adelante. Pero no matan a nadie. Dos por dos. Dragón. Para Bidies. Y esto debería permitir que Humanoid tenga el diente de Nashor. Por cierto. Humanoid, perdón. Nook. Que tenga el diente de Nashor con Azir. La vil. Que Nook no ha podido tirar ultimate porque no ha hecho falta. Sí. No ha sido suficiente rango como para ni exponerse ni all-in. ¿Sabes? Para entrar en ese rango intermedio. Y en mi opinión muy bien, Seol. Aquí. Y… Qué pelea más rara de Fanatic, eh. Sí. Porque parecía que estaba ganada. Bueno, de verdad, Quentin. Lo que hace Braum en las peleas… No es normal. Lo que hace Braum en las peleas… No es normal. Y va a quedar 0-7, que es lo peor de todo, eh. Ya. Bloquea mucho daño. Y aquí vamos a ver qué pasa a Trimby. Trimby no ha visto a Seol. Ahora Seol ha puesto un 1. También instinto asesino, ¿no? Pero bueno. Oye, están en shotouts, por cierto. En la empresa. Y están revisando algo que no les cuadra, porque llevan un rato aquí parados. Están revisando. Polémica, locura. Fútbol, sigan. ¡Oh, Juan Clazo! ¡Pero Trimby! ¡Pero Trimby! ¡Sí, Coy, no va yo tampoco! El Nautilus… El Nautilus… Eh… Paid Actos. ¡Sí, Coy, no va yo tampoco! O sea… ¿Por qué te fuiste? No por nada, sino que… O sea, Trimby hace lo que tiene que hacer… Ah, no, si te cambiamos nosotros, somos gilipollas. Perdón, Cuenti, ¿qué voy a decir? Trimby hace lo que tiene que hacer, que es buscar engage, buscar picks, tirar anclas… Vamos a decir, donde te expones. Pero claro, el personaje da palo, que da. Si se dan la vuelta y estas semanas después, están muertos. Es que eres Nautilus, no hay mucho misterio. Claro. Bueno… Qué polémica aquí, ¿qué está pasando? Están ganando Tongo. ¿Tongo? Están gritando Tongo. Sí, sí. Estas imágenes que sean en torneos de chavales, de algunos padres y entrenadores… Es para… De verdad, a veces, chicos… Adam está en muy buen spot también, eh. Sí, no está mal, tampoco. Con Jackson, segundo Inter. Mira, Cuenti, el chaval de gigantes… ¡Fuera! ¡Fuera! Pues sigan. Si falla el de aniquiladores, hagan los gigantes también. Oye, gente, que nos van a cerrar el cup para Elena. ¿Qué cojones es esto? Bueno… ¡Ayuda! ¡Ayuda! A ver, ¿pelea? Va a haber pelea. Labro, pone el pecho, Labro pa' aguantar. Margarita muerta. Salió el alma. Mira, Adam va a flanquear ahora con el Olaf, eh. Sí, 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 sí. Viene el flanqueo. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va, V10! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que va a haber pelea! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que va a haber locura! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que va a haber pelea! ¡Viene V10! ¡También viene Adam! ¡Perdón, Bunder con el cortar y trocear! ¡Haciendo mucho tiempo Renécton! ¡Esta pelea es buena para Fanatic! ¡Viene Razor con todo también! ¡Los pone limpiar a todos! ¡Llegó demasiado tarde la ulti danzin! ¡Ya no hay nadie, chaval! ¡Ya no hay nadie, chaval! ¡Saltan para Noah, Quentin! ¡Esto es Dragon y Nashor! ¡Es BDS el que busca esta pelea! ¡Es BDS el que busca esta pelea! ¡Sí! Están en el rango de Zeno Coreolaz, vas tirando hachas, vas tirando también soldados de Azir Y dice SEO, esta es la nuestra, busca el engage, velocidad muy bien, tira la ulti, qué bien Noah con esas plumas No va a llegar Adam a matarlo, es que Adam no puede colapsar sobre Noah Y a partir de aquí, pues bueno, Fanatic debería hacerse el Nashor Y entramos en otra realidad Y mira la ultimate de Nuke, muy buena, pero no hay nadie, no hay nadie Vamos a ver el Nashor qué puede caer para el equipo de Fanatic ¿Lo robará? Lo robará, no puede, no puede, no puede, no puede robarlo SEO que tampoco llega, SEO que tampoco llega ¡Bien Humanoid! ¡Bien Humanoid! ¡Bien Humanoid parándolo! ¡Nasor para Fanatic ahora! ¡Fanatic ahora sí está rozando los mundiales, Quentin! ¡Y el que va a pasar de ronda! De Olaf y lógicamente tiene que aprovechar, aquí tenemos a Bunder Bien Bunder, eh, tímido pero bien Sí No ha hecho la partida, bueno, la serie que tenía que hacer Vamos a jugar Personajes con Ford Haz lo que pueda, saca ventajador o placas Esto lo hace muy bien Munder desde siempre Sí, esto, Quentin, a ver, que se ha ido tres meses, eh Que hay alguno del chat que parece Parece que han hecho cinco años Ah, no, a ver, se acuerda, coño, todavía Si se hubiese ido diez años, digo, hostia Es barbecue Ahí tenemos un problema Fanatic caminando Hacia la victoria, hacia los mundiales Señores y señores, cinco, torretas a cero Quentin Estarían ya directamente los mundiales Habría un tremendo B10 Golden Guardians Además pega, eh, pega, pega Totalmente que ese sea el partido por el cuarto puesto Y te diré una cosa Seré más de B10 que el dueño Y me la pela B10 Seré más de B10 en ese partido que el dueño, gente Os lo digo Hay que ir a muerte con B10 Pero también lo han ganado Cuidado con el combo Tienes problemas, viene Bunder Flase a Bunder Redención Todos a curarse Que se ha muerto Fanatic mete la siguiente Ahí va, Noah No, no, no ha muerto Pero que ha hecho Noah Pero que ha hecho Noah Que se ha muerto Viene Bunder Cortar, trocear Tiene el cronómetro Cuidado con Crown Y puede matar a Renekton Cuentín, me di eso Ay, 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 ay La mupa que acabo de pegar Y aquí Humanoid, check Humanoid se puede morir La E, te depende de la E Vale, vale No van a poner ese franco Y aquí Es donde quiere ser Olaf de Adam Si no controla Lo que puede hacer Aparte de que a Noah Lo ha hecho muy bien Noob le ha metido bajo torre Con ese Surima Shuffle Con esa franja imperial Noa se ha muerto Claro, noa se ha muerto Pero es que se han muerto Ya estaban vendidos todos Sí, sí Y ha aguantado Cuentín, lo más importante Ha aguantado el Naso Orvidies Sí Ha aguantado el Naso Orvidies ¿Qué ha pasado? Han empezado muy bien El engage de SEO Les ha colado la del arbusto Muy bien, Noah Rápido con la flujo Muy bien, Noah Y aquí Olaf espera Se ha muerto Adam, que no entra Espera, espera Espera Y ahora dice Esta es Qué bien Claro, Noah no tenía ulti Porque la había tirado antes Claro, puedes esquivar una cosa Dos no Y Olaf que cuando tiene el No me sale la palabra El Jaxos está queado Con el escudo Es inmortal Bueno, y aquí Humanoid Se tanquea dos golpes de torre Por tirar la torre Sí Tenía shutdown de 700 Hostia, lo de Humanoid Es acojonante Shatdown de 700 De oro Se tanquea dos golpes de torre Por tirarla Porque no ha querido Matarlo Crowney Que ha dicho Mira, me ha salido mal antes Quinta partida Minuto 30 Paso Paso Literal Crowney está por delante Ahora mismo Ojo que va a subir al 16 La gente se va a guardar De los ojos De momento sigue al 15 Estamos ahí Ya no sube más Estamos ahí No hay más waves Ya no hay más Ya no hay 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 Y de quien va al Mundial Minuto 30 12-12 12-11 Perdón La diferencia Del marcador De lo que sigue siendo Favorable para Fnatic Los dragones para V10 Al límite El equipo de Fnatic Al límite El equipo de Fnatic Casi todo el mundo Tiene summoners En el equipo de V10 Solo le falta el summoner A Adam El flash En este caso Tiene el fantasmal Por parte de Fnatic Falta el flash En Syndra Y también en Nautilus Dragón Dragón ¿Para quién? Dragón ¿Para quién? Dragón ¿Para quién? Boloncho Dragón ¿Para quién? Vienen De Fnatic También Se tiene que irseo Fnatic Ahora lo declaro La Europa Intenta aguantar el daño Pero no puede aguantar A todo el mundo Trimby con el ancla El ancla es bueno Van encima de Nuk Se tiene que quitarlo Han borrado a Nuk Cuento Cuidado Noah Casi se muere Sin querer Ahí pelean El otro lado Bunder 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 En problemas Bunder Se muere Bunder Tiene el guardián Angel Adam se da la vuelta Razor Que está intentando matar A Adam Acaban de cazar Acaban de cazar A Crauny No Crauny ha matado Nautilus Crauny se ha muerto Adam se da la vuelta Adam en el dos contra uno Adam se muere Se acabó Ahora sí que sí Ahora sí que sí Quentin Fnatic Se va a los mundiales Fnatic se va A las finales De Montpellier Y jugará Contra G2 O Mad Lions B10 Se queda sin finales Y B10 Se la jugará Contra Golden Guardians Qué fin de va a haber en Montpellier La madre que me parió Aquí vamos a ver si hay defensa histórica Cuidado que sale Azir Azir Cuidado Azir 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 Lo intenta primera de Nexo Cuidado No le hemos mufado Lo intenta B10 Con todo Bunder En problemas Se acaba el Dominus No me jodas No me jodas Solo queda el Nexo No me jodas Hay que tirarlo como sea No me jodas Solo queda el Nexo Cuarto Cuarto Humano Y sacando la varita No hay mufa Que valga Cayó el Nexo Abrazo Entre Bunder Y Razorg Le dice Razorg Gracias chaval Gracias por salvarnos De esta Fanática A los mundiales Fanática A las finales De Montpellier B10 Eliminado Y B10 Se la jugará Contra Golden Guardians Acaba cuarto En la leg Quentin Ojo al fin De Montpellier Porque habrá Carmine Corp Movistar Riders Final M.A. Masters Viernes Fanatic Contra G2 O Mad Lions El sábado Y final el domingo G2 O Mad Lions Contra Ellos mismos O Fanatic Correcto Habrá que ver Cómo suele tener resultados Top 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 Vaya final De leg Nos espera Hay que decir que Esto yo creo que Si hablamos de ¿Verdad?